Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Te plantean desde el municipio Baruta, Elías, la Junta no rinde cuentas desde hace cuatro años y condiciona el acceso al informe estar solvente. ¿Qué nos recomienda, Elías? Sí, fíjate, y esta vecina que nos pide, bueno, el anonimato, hemos guardado, hay dos casos hoy de anonimato, si la Junta no rinde cuentas desde hace cuatro años, esta es una situación absolutamente irregular. Y si ellos, ni ellos, ni la administradora han rendido cuentas, ni han procedido a convocar a la Asamblea Anual para la elección a la Asamblea o a la carta de consulta anual, es decir, a que la comunidad se exprese, este hecho es irregular. Yo les he recomendado, Juancho, que notifiquen a su juez de paz, allí en Baruta hay, a la Oficina de Atención al Ciudadano, es decir, que tengan a las autoridades alertadas, que comiencen a organizarse para pugnar por un mecanismo de expresión de la comunidad de propietarios. Como son casi 400 apartamentos, un conjunto residencial grande, la mejor recomendación es la carta consulta. Deben prepararse muy bien paso a paso. De hecho, el programa que sale al aire el sábado 5 de junio, que va a ser con la doctora Yelitze Cortés, va a ser para atender, sin mencionar específicamente este caso que llega desde el municipio Baruta. ¿Qué tenemos que hacer paso a paso para lograr que una junta que tiene cuatro años, que no nos rinde cuenta, probablemente lo están haciendo con mucho ánimo, con mucho empeño, pero ya es hora de decir, bueno, quizás le toca a otro equipo, por favor, antes de salir, déjeme aquí los libros, ríndame cuentas de cómo ha sido su gestión. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, Micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias!